Hola amigos, soy Yomanyo del PCMXD. Bueno, voy a jugar un juego aquí en mi iPod. Mi nombre fue Next to Freddy's, que se me antojaba jugarlo, pero aquí no se puede jugar, solo en mi iPod, donde lo tengo ya instalado. Bueno, pues vamos a jugar uno, como se habrán dado cuenta, mi nombre favorito es el zorro y mi animatrónico favorito es Foxy. ¡La zorra! Y bueno, así que vamos a jugar un juego de Ron Tapion, que supone que él se acaba de casar, que se lo está llevando a su novia. Y vamos a jugar. Así que vamos a jugar. ¡No! ¡Ay, me ganó el malo! Ok, pájaro, pájaro, vuela, 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 vuela. Ay, volvió a perder. Corre Tapie, corre Tapie. Estás gordito, Tapie. Y te pones gorda, si comes puros pasteles y puede que es así. ¡Ay, qué lindo! Bueno, para mí está muy divertido este juego, que se lo recomiendo. Venga, 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 venga con el malo. Agarró todo. ¡Ah, la serpiente! Me voy a matar. ¡Mis me ha sido muy recordoso de ahorita! ¡Ah, el tipo es un ladito! Me robó a mi esposo. Ya estoy gorda. Fue Tapie que está gorda. Pero está gorda. Ya se puso aburrido esto, pero voy a ganar. ¡No! ¡Ya perdí! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Fatapi! ¿Por qué se pone gordo? ¡No! ¡Nomás porque estás gordo! ¡No! ¡No! Último intento. Último intento. Yo puedo. ¡Ya me alcancé! ¡Ya no quiero ser el pájaro! ¡Ya no! ¡Ya no! Bueno, chicos. Gracias por ver Ron Tappy Ron. Que bueno, pues ese juego se los recomiendo. Está muy divertido. Se entretiene por un rato ahí pecándole. Y bueno, espero que les haya gustado. Bye. Si quieren que hagan más videos de videojuegos, diganme en los comentarios. Bye. ¡Qué kawaii! No lo creen. Y si lo buscan en la App Store, aquí está. Tappy Ron.